165 millones de dólares es el costo de la mansión que adquirió el CEO de Amazon en Los Ángeles. Entrendiando, les mostramos cómo luce la mansión desde arriba. Se trata de la mansión Warner States, una villa diseñada en 1930 como residencia del primer presidente de los estudios Warner Bros, Jack Warner. La residencia de estilo colonial tiene cancha de tenis, piscina y jardines en sus 13 mil metros cuadrados. También cuenta con su propio campo de golf de nueve hoyos. La mansión ubicada en el sector de Beverly Hills es la propiedad más cara que ha comprado Bezos, aunque no es la última que ha adquirido en estos días. Según The Wall Street Journal, su compañía, Bezos Expedition, pagó 90 millones de dólares por unas tierras que eran propiedad del cofundador de Microsoft, Paul Allen. Cabe recordar que David Geffen, anterior propietario de la mansión, la compró en 1990 por un valor de 47,5 millones de dólares y batió récord en su momento. Esto es Lo Más Trending.